Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Piri, 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 piri Bueno pues mira, hay infantes de marina Venga, pa' adentro Hola a todos chavales, hoy estamos en BlogFruits Chavales, tenemos dos codiguetes nuevos Si, si, dos codiguetes nuevos El otro día publiqué aquel vídeo de ahí arriba Ahí tenéis todos los demás códigos activos Si hay alguno que queda todavía activo Porque con esta actualización seguramente Hayan dejado de funcionar Pero chavales, tenemos dos codiguetes nuevos Y aquí están chavales Vamos a darle aquí a nuestros pajaritos favoritos Y estos son chicos los dos códigos que hay nuevos El primero de todos Es uno de reseteo de stats Que es este 1mlikes-reset Todo en mayúsculas Voy a dejar aquí un ratito Para que lo apuntéis Vamos a ello Olé Los caracoles Me estoy quedando calvo Y tenemos chavales Otro codiguetes más El último después de este No ha vuelto a salir ninguno más Publicado hace Hace nada Es el siguiente UPD16 Vale, que este nos va a dar también Tiempo aquí de multiplicador Vale, de por dos Mira chicos Como cambia aquí el tiempo Ahora de una Ahora de dos Y ahora de tres 20 minutillos Ya tenemos 4 horitas chavales 4 horitas Voy a tener que viciarme a este juego Pero en breve Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!